Vamos a zampar algo Ostias, vamos a zampar algo Vamos a zampar algo gordo, eh Pero bueno, luego vamos a zampar algo Muy gordo, gente Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente Y en este caso vamos con Un mazo todoterreno Muy recomendable para la gente que busque Farmear victorias con una mecánica Simple, pero muy efectiva Así que vamos a por ello, ¡go! Vale, gente, en este caso partimos De este mazo Asedio Total De Mafia y Noxus Ya echaba de menos este tipo de combinaciones En las cuales arrollamos a nuestro rival Literalmente, vamos a ver el coste de mana, ¿vale? Si os dais cuenta tenemos Poquitos hechizos para lo que suele ser Lo que me gusta llevar a mi equilibrado, ¿no? A partir de 16, 18 hechizos Tenemos un coste bastante variado Seríamos un mazo de mid-range ¿De acuerdo? Podemos defendernos contra mazos de tipo agro Llevamos algo de curación Ahora lo vamos a ver todo en profundidad Pero sobre todo el mazo empieza a brillar A partir de esa ronda 5 o 6 ¿De acuerdo? Que es cuando vamos a buscar los Letals Primera ronda llevamos los Poyetes 2-1 Que cuando jugamos otra cosa Contendiente Valor salvaje Buenísimo para tradear Para que le descuadre todo a nuestro rival Damos aguante a todo, gente Sobre todo pues contra los mazos Que nos puedan hacer un puntito de daño A las unidades de la mesa O para tradeo, simplemente Araña Sepulcral Muy buena para parar todos estos mazos de tipo agro Que creo que están jugando bastante en estos momentos Y además con Bea excepcionalmente con la gran plaza ¿Vale? Ya que daríamos más uno, más uno y contendiente A las dos dañas Simplemente por coste 2, gente Buenísimo Para ir tradeando contra unidades enemigas desde el principio Guarda de acero sería otro de nuestras rondas 2 ¿Vale? Con esto al jugarlo le damos barrera a un aliado Pues impedimos que pueda morir en esa ronda Tenemos un tradeo gratis Podemos proteger a nuestro Poyete Para hacer un contendiente y llevarnos algo del rival Muchas combinaciones Muy flexible y obviamente tiene cabida en este mazo Visión aguda, gente Nos permite bloquear unidades con ilusión Y además nos da más dos, más dos Que es lo que más vamos a utilizar Para salvar unidades Para buscar letal Para inflar una unidad con vigía Y que pegue muy fuerte dos veces Porque esto lo podemos combinar con lo que tenemos a continuación Fortaleza, más tres, más cero Y abrumar, gente Si ya tenemos una unidad muy fuerte en la mesa Que tenga capacidad de pegar dos veces en esa ronda Le vamos a poder dar 5 de ataque Y que abrume, ¿vale? Que traspase el daño al nexo enemigo Entonces, si pegamos una vez Y entra Y luego pegamos la segunda Y volvemos a meter daño Al final esto se convierte en una burrada de pupa Que le hacemos al nexo enemigo Y bueno, claro Ya si lo combinamos con la gran plaza Pues un install game directamente También tenemos persecución implacable Es una de nuestras condiciones de volver a pegar Vais a ver que tenemos varias en el mazo Para poder realizar ese ataque nuevamente Riven, gente Podríamos meter aquí cualquier campeón que os guste Tanto de Noxus como de Demacia Pero Riven la verdad es que Tiene una sinergia bastante aceptable No nos molesta para nada en la curva Es por 3, un 3-4 que está bien Además nos va a ir dando de value Esos fragmentos de reforjar Y yo creo que al final desarrolla una sinergia muy buena Dentro del mazo Ya que tenemos ese enfoque bastante fuerte A preparar el ataque Si os dais cuenta Normalmente Riven la solemos ver en mazos Con la mecánica de reforjar Pero en esta ocasión solamente la llevamos a ella sola Ella sola va a ser capaz de crear los fragmentos del arma ¿Vale? Para subir de nivel Simplemente preparando el ataque Con varias cosas que llevamos Hemos visto persecución Pues el segundo de los factores, gente Para golpear en varias ocasiones Sería piejía La primera de las unidades que tenemos es Guardabosques veterano 3-1 Si lo jugamos con gran plaza Perfecto Podríamos tradear con algo Y luego pues si se muere el guardabosques Dejamos el oso tejón leal Que ya sabemos que con la gran plaza Al ser invocado en esa ronda Tiene el más uno, más uno y contendiente Garen, gente Me apetecía muchísimo incluirlo en el mazo Descansamos un poquito de Queen Que creo que se está spameando muchísimo Con esa mecánica de vigía Con sacar el valor Dos unidades por uno Por lo tanto dos unidades que se inflan con gran plaza Nada, gente Vamos a por el fiable de Garen Un 5-5 Con regeneración Muy interesante Porque cuando haya golpeado dos veces En todas las rondas Vamos a prepararle ataque Por lo tanto En todas las rondas Si tenemos arriba en el mesa Vamos a ir generando fragmentos de su arma Para golpear gente Simplemente Pues o defender unidades enemigas O atacar nosotros Pero también tenemos el golpe concentrado Si queremos forzar esa subida de nivel Que elegimos a un enemigo Y lo golpeamos Con los dos aliados Que nosotros queramos Otro coste 5 Que llevamos en el mazo Junto a Garen Guardiana Radiante Para todos estos mazos Que pues O son de tipo agro O son de hacer daño directo al nexo O de las dos cosas Gente, de tipo agro Hacer daño directo al nexo Nuestra carta de sustain en el mazo Pues tenemos que buscarla Si no es en el Mulligan A ver si nos sale En las primeras rondas iniciales Este robo de vida Va a ser muy importante Para frenar a todos estos mazos Que lo que quieren es Matarnos cuanto antes ¿Vale? Que van a saco paco Y tenemos a continuación Cato el brazo Porque si os dais cuenta He dejado solamente 3 copias de Garen 2 de Guardiana Y una de Cato el brazo Evidentemente Contra los mazos Que no tengan esta Presión constante De daño al nexo Pues en lugar de una Guardiana Nos va a ser mucho más interesante Cato el brazo Porque es otra condición de victoria Para tener una pegada Fuertísima Así que si juntamos Las 3 unidades En total llevamos 6 copias Para ronda 5 Ya digo que tenemos Una ronda 5 Muy fuerte Y Cato el brazo Y Cato el brazo Lo que hace es Más 3 Más 0 Y abrumar Al aliado Al que apoyemos ¿Vale? Sería como una unidad Que le está dando fortaleza Al aliado apoyado Por lo tanto Es abrumar Va a poder sacar Muchísima pupa Y si bajamos rápidamente Tenemos el ariete Una de las cartas Que también he querido incluir Súper divertida Por 6 Un 0-12 La primera vez que pegamos Ya se convierte En un 4-12 Tiene abrumar De por sí Si conseguimos Preparar el ataque Se va a ir hinchando Además Le podemos hinchar Más con los fragmentos De Riven Le podemos dar Ataque rápido Puede salir ya hinchado También con la gran plaza Le podemos hinchar Con el genenieve Al final Esto se convierte En un asedio Imparable Gente Si llegamos a este punto De la partida Y tenemos un buen dominio De la mesa Básicamente con esto Vamos a ir golpeando La fortaleza enemiga Con el ariete Pum Pum Una y otra vez Hasta que caiga Y a continuación Gente Tenemos genenieve Que también tiene vigía Y contendiente Coste 6 Le bajaron un poquito La vida De lo que era antiguamente Pero sigue estando Muy interesante Porque al invocarlo Concedemos más 1 Más 1 A otros aliados En esta ronda Nos puede servir Para hinchar unidades Con abrumar Para salvarnos unidades Si vemos que nos va a caer Una carta de daño A la mesa O para de paso Que estamos haciendo todo esto Simplemente forzar Esa pegada doble Con vigía Ya tiene contendiente De por sí Así que no necesitamos De la gran plaza En juego O si nos la han destruido Podemos seguir Traerando con esta carta Muy flexible gente Como muchas de las cosas Que llevamos en el mazo Y muy interesante Llevamos una copia De juicio Que muchas veces Los rivales No se lo van a esperar Porque es una carta Que aunque en la closet beta Se veía bastante Con el tiempo Con el tiempo Se ha ido viendo menos Y está muy interesante ¿Vale? Contra todos estos mazos Que nos buscan también El GG Con gran plaza A pegarlos fuertísimo En un solo turno Un aliado en combate Golpea a todos los enemigos En combate Por lo tanto Si tenemos un aliado Con un ataque Bastante interesante Vamos a poder limpiar Toda la mesa Y no solo eso Si comiamos el juicio Con una guardiana Que tenga robo de vida Nos vamos a curar full E imaginaos Que divertido Sería tener un ariete De ataque 8 Que esté metiendo Un juicio a toda la mesa Y le dejemos Sinal al pobre rival Y luego justamente Después nosotros Pegamos con nuestra persecución Preparamos el ataque Y el ariete Está nuevamente listo A tirar las puertas Me parece muy divertido Llevar esa copia de juicio Y por último gente Tiana Cromwar Por coste 8 Un 8-8 Con aguante Que al invocarla Preparamos el ataque Nuevamente Otra carta más Para forzar ese Preparar el ataque Y pillar por sorpresa A nuestros rivales Si os dais cuenta Es un mazo En el que he dejado Gran plaza Porque tiene buena sinergia La verdad es que Gran plaza tiene prácticamente Buena sinergia Con casi todas las cartas De los juegos Pero que no dependemos Tanto de ella Como otros mazos Tenemos muchas herramientas Sobre todo Centradas en preparar el ataque Y en abrumar Así que esto es lo que Vamos a tratar de explotar En nuestras partidas gente Buena pinta Tiene sobre papel Como suelo decir Así que ahora toca Probarlo en la práctica Vamos a darle a unas partidas Go Bueno gente Vamos allá A sedio total Vamos a sediar a nuestros rivales Con este mazo Podríamos decir Simple pero efectivo Riven Garen De toda la vida de Dios Contra un Driven Israel Anda que nos ha salido Algo flojito En partidas normales Ah bueno vale Es que se llama Anti-Head Entonces Tiene todo el sentido Del mundo Ok perdón Normales El lugar donde Esto es verdad This is real Vale Como decía normal Esto es el lugar donde Te salen los mazos Menos jugados Y menos top ¿No? Vale pues dos pollos Y dos guardianas Gente A ver Una guardiana No está mal No está mal Contra este tipo de rival Dos Pues bueno A ver si tenemos progresión Tenemos bastante ronda Dos y tres Así que a ver si sacamos Esa progresión ¿Qué pasa? Anti-Head Se ha caído de cabeza Contra el suelo Pudiera ser Bueno gracias Señor Podríamos empezar La partida Nosotros encima No jugamos Eh Primeros Ir con un doble pollo Voy a tirar Un termogénico ahí No sé Pegar con esto No necesito jugar Gran cosa más Lo que pasa es que tengo Demasiado coste 5 Demasiado 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 Muchísimo Muchísimo coste 5 No Si que es cierto El nombre Gente Nos ha tocado un rival Que tiene la cabeza Hueca Totalmente O sea Está vacía No hay nada Allá adentro Son solo paredes de carne Por favor Tiene que coger Una carta de su mano Y arrastrarla Hacia el tablero Para jugarla Entonces se le restará Esa cantidad De sus gemas De maná Si tiene más dudas Puede ver ese tutorial Que subí hace poquito Gente Que la verdad Muchísimas gracias Aprovecho para decir Por el feedback Que veo que ha gustado Bastante Lo hice en plan Un poco coñas Pero intentando ser Genial Ahora esto no lo puedo borrar Porque llevo dos horas hablando Intentando gente Ser lo más educativo posible Y bueno Parece que ha gustado Parece que ha gustado Vale Borramos esa partida En nuestras cabezas Nada ha ocurrido Primera partida del día Gente Vamos a ver Que tenemos enfrente Un Dario Swain Perfecto Puro Noxus Aquí Alguien es muy amante De Noxus Bueno También llevamos nosotros Presencia de Noxus Vamos a por el Poker de Noxus Riven Se puede quedar No está mal Para el coste Que llevamos En el mazo Pues Bueno Bueno Con esta mano Sería muy bueno Robar gran plaza Va a empezar haciendo daño Sería muy interesante Sacar gran plaza Y sería muy interesante También sacar las guardianas Para empezar a curar Porque este mazo Va a ir a hacernos Todo el daño que pueda Lo más rápido que pueda Vamos a meter arañas Dependiendo de lo que juegue Me puede fastidiar Bastante En principio Cualquier cosa Que trae Contra esto Para mi es beneficioso Que deje de hacernos Daño Al nexo Pues esto es lo que estaba Comentando un poco Esto nos puede fastidiar Bastante Ya no puedo pegar Tampoco tenemos Prisa Él es el mazo De daño directo Al nexo Nosotros Nos lo podemos tomar Con más calma Y si pegase con esto Tendríamos que ir a Tradear Directamente Riven Podría llegar A bloquear Aunque se quede Tocada Que nos dé un poquito De transición Cómoda Hacia el Mithlate Es que Fijaos que llevo Muy pocos hechizos Y he sacado un huevo 50% De las cartas Son hechizos Vale Vamos a meter esto En mesa Nos la puede matar En el próximo turno Ahora no Uno de mana A ver Quiero matarle Todo En verdad O sea que Let's deal Zampamos uno Y zampamos uno Otra vez ¿Cómo va el Mr. Swain 6-12 A ver si vamos Robando ya Las unidades Por Dios Estaría bien Una araña Sin gran plaza Gente Simplemente Voy a pegar Dirá Bueno Pues entran 3 Eh Que problema Ojo Lo hemos gastado El mana Lo que parecía Una jugada Donde no podíamos Rascar nada Cuidado Vamos a gastar Aquí nada más Tenemos bastantes Pelas Así que me interesa Guardar Cato el brazo No me interesa Para nada Pero para nada Bajar Por debajo De 10 Y él Es lo que está buscando Para ir con Darius Puede que lo hinche Pero yo también Lo puedo hinchar Entonces vamos a ir así Si no pegas Si no pegas Si no pegas que no tiene aquí Ningún inflador Si pegas que tiene inflador Prefiero que no pegue O no sé No sé Porque gastaría carta Se quedaría con una mano Bastante pobre Es que nosotros Tenemos para pegar Una buena hostia A la vuelta Con Cato el brazo Hinchando a Garen Y metiendo la visión O metiendo la fortaleza A Cato Depende de lo que nos juegue En la mesa Podemos hacer buen daño Bueno y Riven Gente, gente No lo estoy contando Riven Tiremos Riven También en mesa Vale Ya está la fortaleza Ahí, tío Gasto esto Mejor, ¿no? Hemos fastidado Dos cartas Bastante importantes Vale Fragmento De abrumar No está mal, ¿eh? Voy a ir con Cato Puede ser que nos intente Matar a Riven Puede ser, ¿eh? Que tenga otro Una tapadora Un poco molesta Demasiado Así que nos saca daño En los aspectos Así que molesta Vale, gente Queremos, por supuesto Abrumar aquí Y queremos Abrumar allí Y queremos, por ejemplo Aquí De esta manera Nos puede bloquear aquí Sacrificar una unidad Y tumbarnos a Cato Para mitigar bastante El daño que coma Uh, Moama No me lo esperaba eso Le hacemos mucho daño Pero Me ha quitado mesa Un Spectre Se queda tres Dos cartas en mano Una va a ser Darius Yo creo Ahora en realidad Lo único que tengo que hacer Es Masear Y meter a Abrumar Donde no me bloquee O incluso con Genenieve No me lo esperaba, gente La de más Dos más cero Dos unidades Hace muchísimo tiempo Que no la veo Eso que yo la suelo Incluir en los mazas Porque mola Das este tipo De sorpresas Con poco coste Así pasa Que no me lo esperaba Really nice Al final Riven La que menos esperanza Teníamos puesta en ella La que más está aguantando Esto es que quiere hacernos daño Al Nexo Mira lo que he encontrado De sobra para todos ¿Me va a ir con una Abrumar? ¿Me va a ser así de ruino? No sé Tengo miedo, gente Tengo Mucho miedito Tengo mucho miedito Mucho miedito Vale Ya lo tenemos Madre mía Digo ¿Qué pasa? Tiene solución Para todas las jugadas A ver Parecía bastante dominada Pero Claro Como es un mazo tan raro Digo Tío ¿Qué puede ser Que tenga ahí en la mano? Yo creo que estaba buscando De matar todas las unidades pequeñas Pero ya Como hemos sacado esto inflado GG Bueno, gente Venga Vamos a por otra Con este mazo Ya digo Que tiene buena curva Es simplón Evidentemente No es de lo más tocho Que vamos a encontrarnos jugando Pero creo que Para toda la gente Que siempre estáis preguntando Yugo ¿Me gustaría iniciar con algún mazo? Es simple Se puede cambiar Riven Por cualquier otro campeón Que curve Pero bueno Como es el campeón nuevo Pues de lo más reciente Lo he querido dejar Aquí tenemos Swain y Ezreal Vale Hoy es el día de los Swain y los Ezreal Bueno, si contamos la partida esa de Cabeza hueca Vamos a quitar esto y esto Y nos vamos a quedar con esto A ver si en esta partida Podemos combiar algo con Gran Plaza No ¿Por qué una tiana de mano inicial? Coste 8 Tío Solo llevo una copia Vale This is madness Esto me suena Me recuerda algo GN nieve Mucho coste Tío Mucho coste Vamos a ir metiendo mesa Esto es mucho coste Vale, perfecto Ya está su mana No nos hace daño directo Va a zampar uno Porque no tiene sentido Radear ahí Aunque sea el primer día Que estás jugando Es que se ve Simplemente Mirando los números Esto es un 2 Esto es un 1 No, no worth it A ver que nos pone abajo Eh, pues igual Si que es su primer día jugando Estaba yo pensando que no Pero Si el bloqueador Lo hacemos igualmente Compañero Pero que ha pasado Vamos a meter a Riven Que nos da fragmento Ay, Dios mío Vale De más 2 Más 0 Guarda Arañitas Otra vez jugando Sin gran plaza Tío Ahora tengo muchísimas unidades Pero que es esto Tere, tere Tere Soy puro talento Vale Una es real Realmente es real Vamos a pegar con todo El real tiene aquí Bloqueo de gratis A lo que quiera Y Y esto bloqueará aquí Digo yo Pero bueno Ya Nosotros no buscamos Tanto hacerle daño Sino cortarle a él Entonces Todo lo que sea Que gaste recursos O gaste unidades Efectivamente Ya no nos va a meter Tanta presión al Nexo Y al final pues No sé Tío No ha querido pillar ahí Bloqueo gratis Pensará que podemos llevar En el mazo Historias de daño Para su champ Es real Vale Tenemos Garen Y luego tenemos Karen Nieve Lo he clavado Va a empezar a meterme Disparos a las unidades No creo No Voy a pasar Porque tiene que jugar él Si no pierde el disparo Y yo Romanair No O sea que Doble disparo A Riven Uh Qué lástima Que no tenga la de aguante Gente Si no No sé No sé No veo yo Ese tipo de jugada Pero bueno Vale Venga Pues hola Soy Garen Perfecto Doble G de nieve Tío Voy a ir con una G de nieve Directamente Vamos a tirar a por es real No creo que nos lo tumbe No Ya ha gastado bastante daño Directo Creo que nos ha metido Un disparo generado Pero luego ha metido Otras dos cartas de daño Son dos cartas Estamos ronda 6 Podría tener dos más Puede tener algún fervor Puede tener algún fervor Ahí sí Termogénico Hostias Sin jugar nada más Loco Vale Aquí le obligamos a que bloquee O zampa bastante daño 9 van a entrar ¿En serio? No sé tío Yo tengo ya para bajar Unidades gordas En todas las rondas Termogénico a Garen Disparo static Porque lo mejora Pues ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ver No, no interesa mucho Ese real Ahí mejoradillo Tenemos un Garen mejorado Lo que pasa que creo que no me quedaba nada Para jugar Sí, sí que tengo aquí un mesa Tengo una mesa más Por si nos tumbas esto Hacemos guarda Vale, voy a pegar directamente con esto Porque si falla Pues Metemos a Tiana Y llegamos con eso Si tienen para salvarse No tienen nada para salvarse Pero si es que encima era un farol Estoy jugando más de gran plaza sin gran plaza ¿Qué es esto? Las voy a quitar Están sobrevaloradas Venga, vamos a darle otra Que creo que están quedando partidas bastante breves La primera ha sido Bueno, no sé por qué la he dejado Creo que porque estaba explicando algo Así que Vamos a sacar 18 partidas en este vídeo Cortitas todas ellas Pero bueno Por lo menos para que se vea un poco la mecánica del mazo ¿No? Que es simplón Que es bastante Newbie friendly Para la gente que lleváis poquito tiempo jugando Y fácil de entender Y fácil de aprender con él Las cosas básicas del juego Así que eso es importante Me voy a quedar con esto Que es bastante rápido Un mazo de anochecer Es que incluso me puedo quedar con la guardiana Que yo creo que nos va a sacar puntos de daño Voy a quedarme con la mano esta entera Es raro que haga esto Mira, gran plaza Si no quiere comer dos Ahí le hubiésemos obligado a renunciar a su turno Por lo que está bien Ahora metemos esto En principio tenemos una araña Para traer Por la cabra ¿La podía haber guardado para jugar con la gran plaza? Sí Hostia, esta es de las nuevas, gente Creo que es la primera vez que la veo en una partida Nos crea dos copias En el mazo Vale, pues Vamos Si nos va a crear copias, gente Y las robamos Eh... Hay que jugarlas con gran plaza Por lo menos, ¿no? Hostia, loco Si vamos robando estas copias en débil Por lo menos Que se vengan Es que esto va a morir Si o si O sea que Y los cinco Pues los tenemos que zampar Tenemos la guardián A ver si llega Otra gran plaza ¡Meh! Hombre Podría haber puesto una cría de araña en medio Y ahora llevármelo con el pollo Pero... Es que estoy por llevarme esto, ¿eh? Vamos a gastar ya todos Madre mía Que traiga Chavales Estoy jugando sin maná No me gusta nada esto Otra vez cinco a tres Que este en verdad Cuando da miedo es pegando Si pega ahora es cuando más daño nos puede sacar Si consume acción Bueno, no Porque necesitamos que algo muera Necesitamos que algo muera Vamos a zampar algo Hostias, vamos a zampar algo Vamos a zampar algo gordo, ¿eh? Pero bueno Luego vamos a zampar algo muy gordo, gente Voy a tener para curarme, espero Vale Tenemos que tapar con esto aquí ¿A cuánto me quedaría así? En cero ¿Dos de vida es adecuado? Es que me puede bajar la unidad que me hace dos de daño, tío Pero en la próxima me puedo curar muchísimo Hay que tenerlo en cuenta Voy a meter esto Y os digo por qué No me vaya a meter la unidad que drena, gente Como me meta la unidad que drena Me hacía letal Porque drena dos Vale, maravilloso Tengo que ir pegando ahora con esto No tengo realmente nada más, ¿eh? O sea Voy a tirar esto Creo que me va a bloquear aquí Para buscar de matármelo A ver si lo hace Vale, vale Metemos esto Ahí nos curaríamos bastante Y guardo maná Como me tumbe esto sin poder curarme O pego, gente Pego, me curaría bastante Yo creo que le desmontamos, ¿no? Ya no va a tener Para quitarnos todo otra vez Voy a guardar Voy a guardar Que podemos pegar más duro en la siguiente Madre luna, protégeme Eh... vale Temperamental como la luna Buah, ahora sí que nos tiene letal Chaval Vale Vale Tienes que colocarlo bien, señor A ver Coloca Para que no me pueda curar No sé Se lo pega eso ¿En serio? ¿Cuál es la trampa? ¿Qué me estoy perdiendo, gente? Hay algo que no veo ¿Qué? Venga, humanidad Por favor No está mal No está mal Vamos a ver Si podemos liar algo Vamos con esto Y vamos con esto No he entendido Ni muy bien Ni nada, gente No he entendido nada ¿Le podría forzar el letal, tal vez? Tiene que agurumar Debería bloquearme con algo Vamos a darle también aquí a agurumar No sé qué tendrá en la mano ¿Qué tendrá en la mano, tío? ¿La carta definitiva? Vení No, tú, 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 tú ¡Oh, oh, 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 oh! Que nos hemos sacado la partida No sé qué he hecho, tío Pero si yo pensé que si Si hubiese colocado bien los atacantes O sea, yo creo que nos sacaba el letal en el anterior ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, gente Ha sido total Mojones de partidas Que han salido, la verdad O sea, no nos ha salido una mano perfecta Creo que en ninguna de las partidas No nos ha salido uno de los combos fuertes Que tiene el mazo en ninguna de las partidas Y aún así hemos salvado los muebles, ¿eh? O sea, que el mazo funciona muy bien Aun cuando no te sale todo perfecto Pero imaginaos Si hubiésemos metido esos arietes Ahí asediando Golpeando dos veces Haciendo una burra de daño Hinchándose hasta el infinito Hubiésemos podido progresar Con la gran plaza desde el principio O sea, muy recomendable Para todos aquellos Que queráis aprender Las mecánicas básicas del juego E ir mejorando Y por supuesto Farmeando victorias Que al final es lo importante, ¿no? Para conseguir más cartas Y hacer nuevos mazos Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvides dejar vuestro like Suscribiros Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y ya sabéis Que cualquier cosita que queréis añadir Como siempre Lo podéis hacer aquí abajo En la caja de comentarios También os invito Que me sigáis en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Así como en mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós